Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de Godarbit en la versión 2.3.0 y también de Megamaker En esta ocasión analizaremos el siguiente contenido que detalla lo que viene próximamente para la apreciación del Funder Token Cómo se va a pagar a los inversionistas de Godarbit 2.3.0 En este momento es suscribiéndote al canal, dejándome tu like Y vamos a ver si realmente estos nuevos proyectos que medio detallan o tanto en profundidad Puede funcionar o si por lo tanto siguen vendiendo el sueño Así que vamos allá comentarios al final Quiero poder comentarle Esta tarde tuvimos una capacitación Los top makers de soporte de la comunidad de poder de crear riquezas Los beta testers y también los que estamos en todo ese proceso de apoyo a la comunidad Con un experto en blockchain que nos comentó acerca de todo el proceso de blockchain Pero también sin profundizar claramente nos comentó acerca de una serie de proyectos Quiero decirles que en cuestión de días En el Maker X y en el Funder Token Dicho esto quiero mostrarles aquí en vivo Estamos viendo, ya están viendo mis transacciones Entonces, por aquí vamos a ver una transacción que cuesta 1500 Debe ser esta Vamos a ver esta Vamos a ver esta Que está Uno solamente en 1500 Uno de esos puede ser O este O este O este Que es esta orden que yo tengo acá Le voy a invitar a todos esos que tienen órdenes grandes A que las quiten Porque dentro del rango de lo que está pasando en este momento Esos no son órdenes que vayan a darse ¿Ok? De todos modos muy probablemente son personas que no vamos a vender Entonces les voy a invitar a que las cancelemos Yo voy a proceder a cancelar esta orden que dice Uno en 1500 Una venta que estaba haciendo Vean que acá en la esquina dice 6504 Quiere decir que cuando ya quite esta Me va a dar la opción de poner 6505 ¿Ok? Permítanme que lo intento nuevamente Esto es parte de lo que la blockchain a veces nos da Que puede dar algún tipo de inconveniente Algún tipo de retraso Y sucede porque específicamente esta línea de ventas está full De igual manera se está por poner una actualización para esto De igual manera si esta parte no funciona Igual voy a comprar en línea Ok ya vieron Ahora con este Ah perdón es que aquella ya la había cancelado Se me había olvidado Esta ya me envió la confirmación Me está cobrando 0.3 de MATIC Es relativamente muy poco Y en este momento ya pueden ver Que esa orden fue cancelada con éxito Entonces las órdenes se pueden cancelar Pueden ver también Que aquí donde dice 6500 Ahora dice 6505 con 54 Y me faltaría otra Otra de venta Que es esta que es una Que igual puse en 10.000 Y la voy a eliminar de inmediato A cancelar La cancelo Y de inmediato me está enviando A mi teléfono Una A la wallet digamos De Metamask Nos envía una confirmación Para aprobar El cancelar esta orden Entonces Mientras esto pasa Ya me llegó Igual me está cobrando De gas 0.32 Súper poquito Le doy confirmar Y una vez que se está confirmando Aquí van a ver Que los 6505 Pasan a 6506 Y ya fue cancelada Con éxito Además Voy a cancelar también Las que tengo de compra Para poder comprar en vivo Que ustedes puedan ver Como todo el libro de órdenes Está funcionando bien Lo que pasa Era la cantidad De órdenes colocadas Llegó a su máximo Entonces nuevamente Invitación A todos aquellos Que tienen Más de 2 dólares Más de 2 dólares Que por favor Eliminen Que cancelen Que cancelen En este momento Todas Sus Transacciones Todas sus órdenes Todos estos Que están aquí De 7 De 6 De 5 De 4 No sé Pueden dejarlo De 4 para abajo Pero Todas estas De 5 Para abajo Quiten estas órdenes Porque en este momento Pues No es lo que se está Ofertando Entonces Estas órdenes Que se están manteniendo aquí Están causando Que no haya movimiento Y que queremos todos Que haya movimiento Y bueno Básicamente Lo que trataría Este tipo de contenido Es que se reunieron Los que son Beta tester O asisten a este tipo De capacitaciones Por parte No de liderazgo También Sino que simplemente Les dan un pequeño adelanto De lo que se viene Para el ecosistema Dice que tuvieron Una reunión Con un experto En blockchain De la plataforma De Megamaker O de GoArbit Pues que ya murió Y que detalla Lo siguiente Que se vienen Nuevos proyectos Para la compañía Con el objetivo Principal de Avaluar El Maker X Y también Tener una demanda Masiva De Funder Token Para nuevos compradores En el Order Book Y también Otras cosas Que valorizarán Este activo Para que así Todas las personas Se les cumpla Lo que tanto Han esperado Hasta el día de hoy Que la devolución De su saldo Unos ya recuperaron Supuestamente Entre comillas Aceptando una pérdida Más del 97 98% Vendiendo sus tokens A 1 centavo 2 centavos Y 3 centavos Y sabiendo que A día no lo venden Por más de 5 céntimos De dólar Pero que básicamente El experto en blockchain Dijo Todo lo que viene No venderían Ni un solo Funder Token Por los nuevos proyectos Que catapultan Y las nuevas estrategias De la compañía Como no Para hacer que El valor de este activo Pueda ser restituido Y le paguen A todas las personas Reclama su dinero Y se va El proyecto Si quiere O los que se quieran Quedar Que se queden Pero que no Obligatoriamente Tengan la necesidad De invertir Y también Atraer a nuevas personas Que nada les asegura La triplicación De sus tokens Y saldos Así que básicamente El resumen de todo Son nuevas promesas Que le están haciendo A todas las personas A los inversionistas Que en este momento Ya están cansados De tanto marketing De tantas promesas Y que ninguna O por no decir todas Se cumplen Y en este momento Ha sido todo Por el día de hoy Recuerden suscribirse Darle un like Y comentarme Abajo en la parte De los comentarios ¿Tú qué piensas? ¿Acaso se cumplirán Estas promesas? Si realmente Los Funder Token Si podrían valer algo O si por lo tanto No se equivocaríamos Si solamente es quemarlo Si se desaparece Toda la evidencia Que teníamos De los saldos De Sweetgoat 2.3.0 Si, por lo tanto